Esa cantidad de dinero fue desembolsada por la Autoridad de Carreteras y Transportación para adquirir 600 drones anaranjados que son utilizados para marcar cierres de carreteras, avisar sobre algún derrumbe y hasta para tapar hoyos en las vías. La compra ha levantado la indignación de los ciudadanos porque, para que tengas una idea, un drone como este usualmente no cuesta más de 75 dólares. Esperate un momento, producción, ¿esos no son los drones de los que yo hablo? Ok gente, en el video de hoy les voy a estar hablando sobre mi historia con los drones. Antes de comenzar con el video, les quiero recomendar que si les gusta este tipo de contenido, recomiendo que se suscriban. Yo siempre estoy poniendo a ver videos relacionados a carros de contrarremotos, vehículos todoterrenomotores y alguna que otra cosa adicional. Así que, si les gusta este tipo de contenido, les recomiendo que se suscriban para que YouTube les deje saber cada vez que suba nuevos videos. En este video como tal, voy a estar hablando sobre las tres razones por las cuales yo vendí esos dos drones que yo tuve. Pero antes de ir a eso, les quiero hablar de por qué yo me metí en estos drones en primer lugar. En 2015, después de haber hecho muchos researches y haber estado pendiente a lo que DJI estaba haciendo, yo me decido comprar lo que es mi primer drone. Antes de ese drone habían salido drones adicionales, ya había salido la versión 1 del Phantom, había salido la versión 2 del Phantom, había salido algunos otros productos de parte de DJI, pero todos habían sido muy caros. Y hasta ese momento, pues yo no tenía boge para comprarme un drone, especialmente, ¿verdad? Con lo costoso que en aquel momento eran. Por el Phantom Tip Professional que yo me compré, yo pagué exactamente $1,359 dólares y fue un drone que yo compré por eBay, pero lo compré justo cuando salió. O sea, el drone salió y al tiempito yo rápido fui a eBay y lo compré. Un costo bastante alto, pero yo no lo veía desde el punto de vista que pues era algo, como quien dice, para jugar. Para mí era algo que yo iba a utilizar para mis videos. Yo siempre he hecho videos, ¿verdad? Ahora mismo yo subo muchos videos a YouTube, pero yo he hecho videos y he estado envuelto con lo que son las cámaras de fotos, cámaras de videos. Yo recuerdo desde que yo tenía como 10 o 11 años, que cuando nosotros íbamos al centro comercial, yo siempre me iba a la tienda Sears, al segundo piso, allá donde yo vivía, y pues yo me pasaba jugando con las cámaras. Obviamente, ¿verdad? Soñando con algún día poder comprarme una de esas cámaras, pero obviamente yo era un niño y no iba a tener el dinero para poder hacerlo. Pero yo siempre, toda mi vida estaba jugando con cámaras, tanto sea para tirar fotos como para grabar videos. Así que esto de ahora de YouTube, ¿verdad? No es nuevo. Lo que es nuevo es que yo suba el contenido, pero yo siempre he hecho videos. Así que pues como yo siempre he hecho videos, yo lo que estaba buscando en aquel momento era una herramienta que me permitiera llevar los videos a otro nivel. Así que pues decidí hacer esa inversión. En aquel momento las cámaras 4K eran súper, súper raras. Así que tener una cámara 4K en un drone, pues obviamente por esa fue la razón que yo pagué tanto por ese drone. Ese drone vino con baterías adicionales, vino con un case. Así que no solamente era el drone, también era el drone con un kit adicional que yo conseguí. Y pues lo compré por eso. Lo compré porque quería, ¿verdad? Añadirle un poco más de dimensión a lo que eran mis videos. En aquel momento, en ese mismo año, yo utilicé ese drone para un viaje que hice en crucero, un crucero que salía de Florida. Esa fue la primera vez que yo utilicé ese drone en un video. Y les tengo que decir que las imágenes, cuando yo las vi, me quedé súper, súper sorprendido. Para darle un poquito de historia detrás de eso, mi idea realmente era, ¿verdad? Cuando llegáramos a la primera isla, que toda la gente se bajara, yo me iba a quedar en el barco y yo iba a despegar el drone desde el último piso del barco. Traté de hacer eso y no me funcionó porque como, ¿verdad? Los barcos, los cruceros están hechos de metal, pues aparentemente el metal estaba creando interferencia con lo que eran los sensores del drone. Así que después de varios intentos de tratar de despegar desde el último piso del crucero, pues tuve que bajarme del barco, ir hasta la isla y entonces desde la isla despegar. Y cuando despegué, pues mucha gente, ¿verdad? Que se estaba bajando, pasajeros y gente que estaba trabajando en la isla, se me quedó mirando como que raro, pero no sabían lo que yo estaba haciendo. Porque en el 2015, los drones no eran nuevos, pero no mucha gente sabía lo que eran. Así que no mucha gente estaba clara de lo que yo estaba haciendo allí. Esa fue una de las razones por las cuales lo pude hacer. Y tomé excelente video, las imágenes se veían espectaculares y para mí eso es lo que a mí me importa. Lo que es la fotografía y los videos debe ser como mi segundo hobby favorito detrás de las motoras. Incluso por encima de los carros de control remoto, por encima de, ¿verdad? Los Fortress. Por encima de todo eso, yo creo que la fotografía y grabar video está por encima. No está por encima de las motoras, porque las motoras es algo que yo me monto en la motora y me desconecto. Pero yo creo que en segundo lugar está la fotografía y video. Así que cuando yo vi esas imágenes, yo me quedé loco. Yo estaba súper, súper impactado. Y en ese mismo viaje, también grabé un poco de footage volando por Chichen Itza en México. Ese también fue otro video que yo después de verlo dije, yo no sé cómo diablo yo me atreví a hacer esto. Porque de nuevo, yo estaba volando por un área que, ¿verdad? Es súper concurrida, pero la gente no sabía lo que yo estaba haciendo. La gente allá no sabía lo que era un drone, probablemente. Quizás habían escuchado, pero no eran muy populares y no mucha gente lo estaba haciendo. Así que pues nadie sabía. Me lo dejaron hacer porque nadie sabía. Luego de yo haber hecho ese viaje y haber visto, ¿verdad? Lo que había grabado, me di cuenta que lo que yo había hecho era una gran, gran inversión. Así que pues en ese momento yo estaba súper contento, ¿verdad? Con lo que era el drone hasta que lo utilicé en mi segundo viaje grande que fue para Iceland. Uno de los lugares más espectaculares que yo he visitado en mi vida. Yo me llevé el drone para Iceland y también en Iceland grabé videos increíbles. Porque lo que pasa con los drones es que obviamente cuando tú estás ahí, tú estás en el piso, tú puedes ver que lo que está frente a ti es impresionante. Pero no es hasta que tú ves desde una perspectiva más alta, ¿verdad? Con el drone que tú te das cuenta que tú eres algo bien diminuto alrededor de, ¿verdad? De un paisaje tan impresionante. Así que lo que yo grabé en Iceland, lo que fueron, ¿verdad? Los icebergs, lo que fueron las cascadas en Iceland. Si hay un viaje para el cual valía la pena tener un drone, era para ese viaje. Así que incluso ese viaje nada más valió la pena yo haber gastado los $1,359 dólares en el drone. Se los digo honestamente. Esas imágenes son imágenes que más nunca yo, ¿verdad? Se me van a borrar de la mente. Y tenerlas grabadas en video, para mí eso no tiene precio. Ustedes pueden decir, $1,300 dólares es mucho dinero y lo es. Pero para mí, el yo haber podido grabar en esos paisajes con el drone, para mí eso no tiene precio. Así que Iceland fue el segundo viaje para el cual yo me llevé el Phantom, pero en ese viaje específicamente me di cuenta de algo que no me gustaba del Phantom. Y era que pues, como era tan grande y tan pesado, yo siempre tenía que cargar con un montón de equipos. Para ese viaje de Iceland, por ejemplo, yo me llevé el Phantom con toda su batería en un bulto y en otro bulto aparte yo me llevé mi cámara profesional con todo el otro equipo que yo me llevé para ese viaje. Entonces, era un poco inconveniente tener que, no solamente cargar con tu maleta de ropa, sino con dos bultos de gear para poder cargar el Phantom en un bulto y todo lo demás en el otro. Eso era un gran problema para mí porque si yo quería seguir viajando, pues yo necesitaba tener la flexibilidad de no tener tanto equipaje encima y con el Phantom yo no podía hacer eso. Así que después de ese viaje al tiempito, DJI saca lo que es el Mavic Air que básicamente me resolví ese problema porque el Mavic Air cabía en un empaque súper pequeñito y yo me podía llevar en un mismo bulto el Mavic Air con toda su batería y la cámara profesional en un solo bulto. Así que el problema más grande que yo tenía que no era tanto ni la calidad del drone ni la calidad del video era más bien el tamaño, pues el Mavic Air me lo resolvía. Esa fue la razón por la cual hice la inversión y gasté 999 dólares para comprar el Mavic Air. Lo que hice para poder contrarrestar esa inversión fue que entonces vendí el Phantom y con parte del dinero que saqué de la venta del Phantom pues puse un poco de dinero adicional y ahí fue que entonces pude comprarme el Mavic Air. El Mavic Air excelente calidad. Yo creo que no encontré mucha diferencia en la calidad del video 4K del Phantom con el Mavic Air aunque me imagino que debió haber habido cierta diferencia pero lo más importante para mí era que yo podía viajar fácilmente con él y no iba a tener problemas. Más adelante empiezo a hacer algunos viajes adicionales y me doy cuenta de un problema que empezó a ocurrir y que no me estaba gustando y era que yo estaba empezando a visitar distintos lugares ¿verdad? donde había un paisaje parques nacionales etcétera y me daba cuenta que estaba empezando a ver carteles en los distintos lugares que decía que no se permitían drones y yo entiendo ¿verdad? la razón ellos quieren mantener la paz en esos lugares pero una de las razones principales por la cual yo quería tener un drone es para poder grabar buen video de estos lugares entonces si yo compré el drone para poderlo volar en parques nacionales y no lo iba a poder hacer pues entonces ¿para qué lo iba a utilizar? entonces me pasó en el Gran Cañón me pasó en Yosemite en California que no permitían volar drones entonces pues ya eso me quitaba bastante porque yo quería viajar y grabar video de estos lugares y ya no me lo estaban permitiendo esa fue la primera cosa que me di cuenta que no me gustó la segunda cosa que me di cuenta que no me gustó en ese tiempo fue que la FAA se metió que es la Agencia Federal de Aviación se metió porque había tanta y tanta gente volando y como les digo en el 2015 nadie sabía casi nada de los drones en el 2018 tres años después ya había tanto y tanto drones volando en los aires que la FAA se tuvo que meter y empezar a poner reglas y una de las reglas era que tenía que sacar una licencia y nada no era la gran cosa una licencia creo que valían como 5 dólares y tú le ponías un sticker a tu drone pero era un paso adicional que tenías que hacer para poder volar tu drone entonces la combinación de no poder volar mi drone en parques nacionales y tener que sacar una licencia para volar mi drone eso me empezó a desencantar y pues eso fue lo que al final del día hizo que yo terminara vendiendo el Mavicare que lo vendí este año a principio de este año fue que vendí el Mavicare una cosa adicional que también pues hizo que yo verdad me decidiera por completo en vender el último drone que tuve que fue el Mavicare era el proceso de calibración una de las cosas que para mí es bien importante cuando viajo es tener flexibilidad y disfrutarme las vacaciones y cuando tú utilizas un drone el proceso de calibración es un poquito extenso a veces no es que es difícil ni complicado pero es un poquito extenso entonces cada vez que tú vas a usar el drone tienes que calibrarlo y eso al final del día molesta si eres tú solo viajando no hay problema pero cuando tú estás viajando con gente que lo que quiere es seguir caminando y seguir caminando ellos no van a esperar a que tú verdad estés ahí calibrando tu drone lo despegue grabe lo que vas a grabar y te vayas yo por suerte pues he tenido suerte de que pues cuando he viajado con personas pues han tenido paciencia conmigo verdad cuando estoy grabando en el drone pero yo sé que no todo el mundo verdad tiene esa paciencia así que pues otra de las cosas que también me molestaba era eso que cada vez que yo tenía que utilizarlo tenía que calibrarlo nadie iba a esperar por mí así que pues eso pues también hacía que a veces yo no quisiera grabar en lugares que me hubiese encantado grabar solamente pues no tienen que ver algo con el proceso de calibración así que pues para resumir las tres razones por las cuales vendí mis drones número uno el tamaño y esto más bien aplica a lo que era el Phantom 3 Professional verdad que era demasiado grande demasiado pesado y de punto de vista de poder viajar con él pues era complicado porque siempre tenía que viajar con más de un bulto la razón número dos verdad lo que le acabo de comentar el proceso de calibración cada vez que lo iba a utilizar era verdad un obstáculo al momento de querer grabar videos o muchos videos que yo hubiese querido grabar en el pasado me los perdí solamente porque sabía que nadie iba a esperar por mí el grupo con el que yo andaba no iba a esperar por mí y pues me perdí de muchos videos y la razón número tres que es la más importante ahora mismo las reglas con respecto a volar drones están bien estrictas necesitas licencia necesitas leer un montón de información incluso después que tengas licencia y leas toda la información hay muchos lugares donde no te permite volar y punto tengas licencia o no tengas licencia entonces al final del día se trata de que va a ser una inversión súper súper grande por un device que en muchas ocasiones no vas a poder utilizar después esas fueron las razones por las cuales yo vendí los dos drones que tuve si les quiero decir una cosa ahora próximamente probablemente va a salir un nuevo drone de DJI que se llama el DJI Mini 2 y ese drone en particular atiende varios de los problemas que yo tuve con mis drones en el pasado uno el tamaño es el drone más pequeño que existe en el mercado y pesa menos de 249 gramos así que desde el punto de vista de viajar con él es hasta un poquito mejor que lo que era el Mavic Air y el Mavic Air ya era fácil viajar con él pero este va a ser un poquito más pequeño y es mucho más fácil viajar con él lo número dos que las leyes de la FAA dicen que tú no necesitas licencia siempre y cuando tu drone pese menos de 250 gramos el DJI Mini 2 pesa 249 así que en teoría tú no necesitarías una licencia para volar ese drone porque dentro de lo que dice la ley de la FAA el drone ¿verdad? estaría safe eso no significa que no tengas que seguir las leyes como quieras se supone que mantenga ¿verdad? line of sight que es que puedas ver el drone en todo momento y tienes que como quieras seguir las reglas no puedes volar el drone en aeropuertos y todo eso las mismas reglas aplican pero no tienes que pasar por el proceso de lo que es sacar una licencia ponerle un sticker al drone nada de eso lo tienes que hacer porque por las reglas de la FAA pues estás cubierto este drone de seguro va a tener el mismo problema que han tenido los drones en el pasado del proceso de calibración pero de las tres cosas que a mí me molestaron de los drones que me hicieron venderlo dos de ellas este drone ¿verdad? las atiende todavía no sé lo que vaya a pasar ese drone el DJI Mini 2 yo traté de comprarlo recientemente sin haber salido al mercado abajo en la descripción de este video le voy a dejar ese video para que vayan y lo vean y vean lo que pasó estoy considerando bastante comprarle este drone por eso porque de las tres razones que a mí me molestan de los drones dos de ellas este drone las cubre hay otras ciertas cositas que entiendo que este drone no va a cubrir pues eso es lo que quizás me aguante un poco pero estén pendientes de este canal porque si termino comprando el drone pues voy a hacer un unboxing y lo voy a probar así que estén pendientes en caso de que eso suceda pero pues nada gente eso era todo lo que tenía este video espero que hayan aprendido algo espero que si están en proceso ¿verdad? de comprarse un drone pues que consideren todo eso que consideren el hecho de que pues hay ciertos lugares donde no lo van a poder volar que consideren el hecho de que si pesa más de 250 gramos van a tener que sacar una licencia de manera que van a tener que averiguar cómo es ese proceso no creo que sea un proceso muy complicado porque mucha gente sigue comprando drones y los tienen pero pues que tengan en cuenta que eso es un proceso que van a tener que trabajar con él así que pues nada gente con eso los voy dejando nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!